TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, en compañía de la Primera Dama, Marisela Duarte, hizo entrega de manera oficial para Oroque y Colombia el hangar desde donde se hará el mantenimiento de las unidades de la Armada Nacional y se fortalecerá las operaciones militares para contrarrestar acciones terroristas, bandas criminales, secuestros, contrabando, pesca ilegal y otras que alteren la tranquilidad de la comunidad. Seguimos trabajando con paso firme.